Al menos tres personas, cuando una avioneta aterrizó en el este de la República Dominicana y al momento de hacerse presencia las autoridades encontraron en la misma, nada más y nada menos, que 1.3 millones de dólares que pretendían ser llevados hacia Venezuela en una avioneta desde el Aeropuerto Internacional de la Romana. De acuerdo a la DNCD, el proceso para conocerle en medida de coerción a Claudio A. Genova y a los pasajeros Estela Gómez de Rodríguez y Jonathan Mata Figueroa, quienes fueron detenidos al abordar el avión tipo BE-58, matrícula YV-288, con destino hacia la ciudad de Barcelona, en Venezuela, y en la revisión que hicieron las autoridades, descubrieron que el avión llevaba 1.3 millones de dólares. En los últimos días, se ha estado desarrollando mucha actividad en materia de tráfico de droga y también de manera ilegal de vuelos clandestinos en el este. Cabe señalar que en enero y en el mes pasado, dos avionetas fueron dejadas abandonadas por estos individuos, en las que las autoridades suponen llegó droga desde Sudamérica. En esta ocasión, lo que pretendían era sacar ese dinero desde República Dominicana y llevarlo hacia Panamá. Lo que nosotros quisiéramos preguntarnos es, caramba, ¿y cuándo de una vez y de manera definitiva nuestras autoridades van a instalar los radares que hacen falta, en el este sobre todo, para la detección de estas aeronaves y estos vuelos clandestinos? ¿En qué momento nuestro país tendrá una mayor vigilancia, sobre todo en esa zona donde todos los días, dicen los que viven en el área, se escuchan vuelos nocturnos y en algunas ocasiones temen hasta que choquen con el techo de las viviendas porque hacen unos vuelos a muy poca elevación y a veces la gente cree que van a chocar con los techos de las viviendas? Pareciera esto que no les interesa a nuestras autoridades poder erradicar esta situación y mantener al margen a estos grupos ligados al narcotráfico que sigan utilizando a la República Dominicana como mayor puente para enviar drogas hacia Estados Unidos y hacia Europa. ¿Pero por qué utilizan a la República Dominicana? Bueno, precisamente porque los controles y el trabajo de nuestras autoridades es muy deficiente. Y recordemos que recientemente el propio ministro de las Fuerzas Armadas, tuvo, que ahora se llama ministro de Defensa, tuvo que admitir que los radares no funcionan en el este y que hay otros que están en un proceso judicial porque al momento de hacer las compras se violentaron las leyes y entonces no han podido ser instalados. Eso, entonces, tiene a merced de estos grupos organizados de delincuencia internacional y lamentablemente el este del país, sobre todo el área de Boca de Yuma, en Higüey, constantemente está recibiendo bombardeos de estupefacientes. Pero vale hasta preguntarse, ¿y dónde están los aviones tucanos? Los famosos aviones que se adquirieron mucho más caros que los que los vendía a Estados Unidos, precisamente con la excusa de que el tráfico aéreo dominicano iba a ser resguardado por estos aviones. Nada de eso se está haciendo y, por el contrario, los casos van en aumento más y más cada día, lo que nos sigue poniendo a nosotros entredicho en materia de seguridad. Vámonos a la pausa, en breve estamos con ustedes, al Compás del Mundo, el que más se vea la una. Más informativo y dinámico, sin perder el tiempo, al Compás del Mundo, la verdad ante todo.